Tiene más vidas que un gato, ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl, y ni el muro de Trump la detiene. ¡Las locuras de mi morida! El único programa de espectáculos que nadie quiere. ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! ¡Ah sí, gracias! ¡Ibeth Hernández! Cuando en 1986 se lanzó aquel simpático monito llamado Pique, jamás pensé que con un acento la cosa cambiaría, que ese chile convertido en mascota de la selección mexicana en ese mundial, pues sería un pobre chilito comparado con Pique con acento en la E. O sea, con Piqué. Porque parece que Piqué pica más que Piqué. Y uno pensaría que Piqué tendría que picar más que Piqué, porque Piqué es un chile, y el chile pica un chorro, ¿no? Pues no. Piqué quedó en la historia, quedó atrás, 1986, Mundial de Fútbol, y Piqué pica, pero en serio. Al menos esto según Javier Seriani, de Chisme No Like, quien declaró, bueno, aseguró que Piqué tenía un romance secreto con una entrenadora, bailarina, una mujer aparentemente muy completa, que se llama Anna Kaiser, que era empleada de Piqué, perdón, de Piqué, ya me hice olas con Piqué, Piqué, era su empleada, empleada de Piqué, y, perdón, perdón, era una entrenadora, ¿no? Una mujer que se dedicaba a que estuvieran muy fitness en la familia de Piqué, pero fue una empleada de Piqué, la que le comentó, supuestamente, a Shakira, que le estaban poniendo el cuerno, precisamente, con Anna Kaiser. Ya olvídate de Claraquía. Aparentemente, pues Piqué se la ha pasado picando muy seguido, por no decir constantemente. No sé cuáles pruebas tenga Javier Seriani, para asegurar esto del romance entre Anna Kaiser y Gerard Piqué, pero, lo que deja en claro, en caso de que tenga pruebas, porque si no, lo podrían demandar, es que este exjugador de fútbol ha sido sumamente inquieto, ¿no? Por no decirle a la mexicana que ha sido un verdadero capión, porque alguien que, teniendo la mujer que es Shakira, se la pasa del tingo al tango, siempre y cuando se le compruebe, pues significa que nunca la respetó, o que a lo mejor le tenía envidia, porque él destacaba mucho en la selección española. Nadie se lo niega, pero yo les puedo asegurar que tiene mucho más dinero Shakira. Y les puedo garantizar y firmar que Shakira es conocida a nivel mundial. Y Piqué, para quienes no siguen el fútbol, podría ser así como que un hombre que le suena, pero que no sabe necesariamente en qué equipo jugaba, ¿no? Como dijo aquel, nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición. Ya se me hizo cantar con Bronco. Bueno, Bronco en la nueva era, que no es el mismo inicial, pero algo es algo, ¿no? Dijo el calmo, pienso que algo es algo. Bueno, recapitulando y para dejar claro quién es Anna Kaiser. Anna Kaiser era la entrenadora personal de Shakira, pero también de Alicia Keys. Estaba checando que también de Sarah Jessica Parker y de varias artistas más. Mientras a Shakira la ponía a hacer abdominales, supongo que en caso de que se compruebe, a Piqué probablemente en lugar de abdominales le pedía que le hiciera la aplanadora. ¿No se sabe en ese ejercicio? Ah, es muy interesante la aplanadora, ¿sí, no? O le pedía, por ejemplo, que le mostrara la elasticidad que tenía, cuánto podía enlongar, cuánto podía calar el pie, qué tanto, y luego ya sabes, una serie de posiciones, digo, perdón, de ejercicios que son muy buenos para mantenerse en forma. ¿Será cierto que Anna Kaiser, la entrenadora de Shakira, fue la causante de una de las aparentemente varias infidelidades de Gerard Piqué? No es por intrigar, pero si los futbolistas que están feos son infieles y tienen mucho pegue, ¿por qué? Porque ganan bastante dinero, porque viajan, porque son así como guau, cuando todo el estadio les grita, sobre todo si son goleadores o porteros, creo que son los que más pegue tienen. Imagínate, si alguien feo, futbolista, exitoso, feo, tiene ese pegue, pues, cuánto y más, dijo el ranchero, un Gerard Piqué que está bastante interesante. Nada, 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 no me extraña nada de ti. Nada, 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 a mí tampoco me extraña nada, nada, nada. Lo raro sería que un jugador exitosísimo fuera totalmente fiel. Eso sería lo raro. Exitoso a nivel local, nacional o internacional, ¿eh? Pero la mayoría de los futbolistas, creo yo, esa es intuición mía, son infieles. ¿Por qué se les arrastran? Porque las chavas, bueno, se ponen de tapete para lograr un beso, una caricia o algo más de un famoso. O me equivoco, muchachos. Díganme, ¿me equivoco o estoy diciendo la neta del planeta? ¿Eh? Lo reto que me digan que me estoy equivocando. Pero miren, también es de sabios cambiar de opinión. ¿Se acuerdan que el príncipe Harry entabló una demanda contra el Daily Mail, allá en Gran Bretaña? Bueno, pues, y nos dieron las 10 y las 11, un año y otro también. Y él seguía aferrado hasta que se acabara la demanda porque quería ganarla. Estaba dispuesto a ganarla, por tanto que lo habían lastimado porque supuestamente inventaron que a él le daban dinero así como por abajito del agua para tener seguridad cada que iba a Gran Bretaña. Total que Harry estaba enojadísimo, dijo, demando al Daily Mail y como dicen en San José de Gracia Jalisco, hasta donde tope. Y así de pronto, cuando le faltaba poco tiempo para mostrar ya todas las pruebas que tenía, pues él dijo, ¿saben qué? Voy a retirar mi demanda por difamación. Hace más de un año de eso, 2022, ¿no? La voy a retirar. A ver, a ver, ¿cómo que pusiste una demanda por difamación? Y aguantaste casi año y medio, dos años, y un día así, de la nada, dices, no, voy a retirar la demanda. Algo raro hay, ¿no? Algunos dicen que es una forma de aceptar que perdió, que no tenía todas las pruebas para poner en su lugar al Daily Mail y ganarle una fuerte cantidad de dinero. Otros, por el contrario, sostienen que, en realidad, esto de retirar la demanda no es otra cosa que el reconocimiento de que se equivocó y de que perdió el juicio. La duda que tengo es, si está peleado Harry con toda la realeza, o su relación no es óptima, ¿a quién le pide consejos? ¿Será que se sienta como, pues, algunos personajes de películas a dialogar con su papá? ¿De verdad, cómo será? Me quedé pensando, obviamente estoy en cotorreo, pero me quedé pensando cómo corrigen los papás españoles a sus hijos. Porque depende también del estrato social, cómo te lleves, si les hablas de usted, si les hablas de tú, depende mucho de eso la interrelación entre padres e hijos. Pero sé que más de alguno se va a identificar con esta escena cuando le pide a su papá un negocio y el papá como que, entre que sí, entre que no, entre que, pues, buenas noches, ¿no? No, papá, así me gusta, hijo. Pórtese como todo un hombrecito para que sea tínco y heredero de su padre. ¡Ese, papá! Ella, así mismo como dijo, gracias, papá, gracias. ¿Todavía hay quién se lleva con sus papás así, que no hacen absolutamente nada sin su permiso? Entre el público hay alguien, ¿sus hijos les tienen respeto o les tienen miedo? Háganse esa pregunta, ¿eh? Oigan, pero ¿no les ha pasado que también ven esto ya hablando, aterrizando de lo que les ocurre a ustedes, a sus familiares, a sus amigos, que así como el papá les dice, bien, mi hijo, vas por buen camino para parecerse a su padre y no sé qué, a la siguiente que tú te sientes ya en la zona de confort, te sueltan algo como esto. Déjate de puterías, huasteco. ¿A poco no? Hay unos que van de la dulzura, el apoyo, la empatía, a este tipo de comentarios medio extraños, así medio raros. Y raro estuvo también lo que le pasó a James Dornan, el guapísimo, guapísimo protagonista de las 50 sombras de Grey. Él dijo, declaró, que estuvo hospitalizado, esto lo está diciendo ya Torropasado, que estuvo hospitalizado con síntomas de ataque cardíaco porque él y un amigo tuvieron contacto con orugas tóxicas y la reacción fue que se les empezó a entumir prácticamente el lado izquierdo, ¿no? Primero el brazo, brazo, mano, tengo, te digo que hasta el pie. Y esto fue por una reacción a una oruga tóxica. ¡Ay, güey! Y sí, ¿eh? Y sí, la verdad es que sí. Y otra de las cosas que también como que me da miedito y me encantaría que ustedes lo compartieran conmigo, es cuando notas que alguna persona, o sea, si no te has dado cuenta que te has seguido, notas que una persona constantemente se topa contigo. Si vas al súper, ahí está. Si vas a la carnicería, ahí está. Si vas al cine, casualmente, sales del baño y ahí está. ¿No les da miedo eso? A mí me ha pasado dos veces en la vida que me encuentro a la misma persona hasta tres días seguidos, o sea, tres días seguidos que yo saliera. Ahorita yo no salgo todos los días, pero antes salía todos los días. Y la verdad es que llegó un momento en que sí me asusté. Dije, ¿no será que este cuate realmente me está siguiendo? ¿Quieres saber cuándo hay gente en la casa, cuándo no, para asaltar? ¿O lo dejé prendido con mi amorcito corazón, con mi mirada seductora y con mi cuerpo de tentación? ¿Cuál de las dos cosas a ti te ha pasado coincidir con la misma persona en varias ocasiones en una semana? De esas veces que dices, esto ya no es casualidad, esto me huele raro y debo investigar algo al respecto. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Ay, qué miedo! Mira cómo estoy temblando. No, sí, sí, a mí sí me daría mucho miedo. Si llamas de dos veces, eso no es casualidad, discúlpenme. A menos que sea tu vecino. Es más, se las pongo así de fácil. Yo a mi vecino, la verdad pueden pasar tres meses y no lo vi. ¡Qué casualidad que te topes con la misma persona en diferentes partes! Porque yo entendería que tú vas los lunes y los miércoles a las seis de la tarde a la comercial mexicana o a Mega, donde sea. Entendería que el cuate te detectó una vez, a lo mejor le gustas y entonces intenta ir todos los días a las seis, todos los miércoles a las seis de la tarde para, pues, aspirar a coincidir contigo y atreverse a pedirte tu teléfono. Pero que vas al súper y te lo encuentras, vas a misa y te lo encuentras, vas al cine y te lo encuentras, vas al centro y te lo encuentras, no reina, eso no es casualidad, eso no es destino, eso es que te están siguiendo. Pero bueno, ya llegó la hora. Es la hora, es la hora de ir a un corte comercial y regreso es rapidísimo, menos de un minuto. ¡Gracias! La casa de las muñecas de Gabi llegan al Teatro Galerías con un espectáculo que te hará vivir, magia y color para toda la familia. Te esperamos este domingo 28 de enero en punto de las cuatro de la tarde. Adquiere tus boletos ahora mismo en boletia.com. ¡La casa de las muñecas de Gabi! Continuamos aquí, en las locuras de Viborilda. Soy Ivete Hernández, gracias por acompañarme. Les recuerdo en mis redes sociales, estoy en Facebook como Viborilda Ivete Hernández, Ivete con doble T, en Twitter, arroba Viborilda, sigue, y en Instagram estoy como Vibovete. Traen un relajo con este tema de los famosos, de la casa de los famosos en Telemundo, que yo creo que es parte de la promoción, ¿no? El estar generando polémica, que si va, que no va, que los va a demandar. El asunto es que antes de lo esperado se filtró una fotografía, más que se filtró, se hizo pública una fotografía. Yo creo que no fue un error, siento que lo hicieron a propósito, porque eso se verifica antes de estar al aire, y es muy poco probable que se les resbale, ¿no? Creo yo. Así que veo difícil que esto fuera de, ups, se me fue la foto de Frida Sofía. Con tanto concursante y la única foto que se te va es la de Frida Sofía, por favor, si no, nos chupamos el dedo. ¿Qué pasa? Frida Sofía, según tengo entendido, porque hay varias versiones, estaba ya arreglándose para firmar, no arreglándose del cuerpo, sino llegando a un acuerdo de la cantidad y de las condiciones por las que estaba firmando en la casa de los famosos cuatro. A media negociación, no sé quién la aconsejó, por qué razón paró la negociación y dijo, no, esto todavía no lo voy a firmar, tenemos que platicar o tengo que platicar con mi abogado, algo así. Como cuando tú ya estás a punto de firmar porque te convencieron y te llevan por teléfono y te dicen, no firmes, no firmes, no firmes, pide más o checa tal cosa, ¿no? Y según ello, según eso, ella no firmó, se quedó a medias, digamos. No sé si firmó ya, en los contratos normalmente son, por decirte algo, seis hojas, ¿no? Seis páginas por los dos lados o seis hojas por los dos lados o cuatro hojas por los dos lados. Normalmente pudo haberse dado caso que firmara la hoja uno y la dos, pero no firmó la final, que es la que realmente vale, que en la última hoja firmes avalando todo lo que acabas de leer, ¿no? O lo que acaban de leer. El punto es que aparentemente, digo aparentemente porque solamente ellos saben la verdad, ella se quedó a medias en la firma del contrato. Sin embargo, sacaron su cara como dando a entender que sí estaba en la Casa de los Famosos y esto la hizo ponerse bastante enojada por no decir que tornó en furia, porque dijo, a ver, no nos hemos arreglado y a mí ya me estás anunciando y obviamente al rato, si ya no te ven, van a decir que la que te rajaste fuiste tú, cuando en realidad ella, pues se supone que fue la que pidió que pararan para ver qué onda con la negociación. Para empezar, no debería llevarse a la Casa de los Famosos, deberían denominarla la Casa de los Rijosos, de los Pelioneros, porque, a ver, Adame, en los últimos años, ¿qué ha hecho como para ser famoso? Es popular, por tanto, chisme en el que se mete, porque lo han golpeado, porque ha golpeado, pero no ha hecho nada, absolutamente nada importante. La bebeshita, la bebeshita ha sido famosa por todas las cirugías plásticas que se ha hecho y así nos podemos seguir con otros que en su casa los conocen. Así de plano está la situación, muy, muy chafa. ¿Por qué? Porque son los escándalos los que venden, no los famosos de estos cuates. Ninguno de ellos es famoso por su talento, al menos así de los que recuerdo en este momento, no. Son populares y no tienen, obviamente, nada de prestigio. De hecho, yo le cambiaría el nombre totalmente. Si no le ponen la Casa de los Rijosos, de los Pelioneros, de los conflictivos, por lo menos que el tema musical sea este. Yo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Dame, a Dame, a Sofía. Bueno, a Frida Sofía ya no, pero vamos a ver en qué termina este asunto, porque desde un área, desde una óptica, ella sí podría demandar, porque usaron su imagen para promocionar un producto en el que ella todavía no había estado firmada al 100%. Por el otro lado, ellos pueden argumentar que se rajó a la mitad. Solamente ellos saben en qué parte de la negociación iban y si hay algún artículo que hable de que si vas a la mitad de la negociación o si nada más has firmado un acuerdo o una hoja, de todos modos ya te consideras adentro de la organización o no. En fin, una vez más, Frida Sofía está involucrada en un escándalo y, pues, por más que uno quiere ayudarla, defenderla, comprenderla por la situación que vive, creo que ya está demostrando que le encantan los, como a Alfredo Dame, le encantan las broncas, le encanta el lugar donde hay desmadre. La parte que no logró entender es por qué Frida Sofía no se abstiene de andar en problemas, se queda en su casa o en su trabajo, de su trabajo a la casa o del estudio a la casa y evita meterse en más conflictos. Hay que recordar que ella no ha podido salir del país, en teoría, no podía al menos salir del país, porque a lo mejor ya salió y yo no estoy enterada. Por ahí leí que estaba en México, yo ya después no vi la entrevista, pero bueno. El punto es que ella tiene, hasta donde tengo entendido, dos demandas. Una fue detenida en el condado de Miami-Dade por alterar el orden y cuando llegaron los oficiales se les puso al pleito, ya sabes, ¿y tú qué? ¿qué de qué? No me toques, no me toques, déjame, te pego, ¿qué es eso? ¿no? Por ahora sí que alterar el orden y oponerse a los oficiales, aunque salió en libertad bajo fianza con 500 dólares. Cinco meses después discutió con una vecina que hizo que la vecina la demandara por violencia en la Corte de Miami. Entonces, que no se meta en más conflictos esa mujer que se ponga a estudiar o hacer lo que tenga que hacer, pero dice que quiere una cosa y siempre hace otra filosofía. Para que vean cómo son las cosas. Hay quienes buscan escándalo, ¿no? Alfredo Adame. Escándalo, pleitos, subir según el rating porque se agarran del chongo, pero no aporta nada artísticamente. Y hay otras que aportan muchísimo a nivel artístico, pero no las dejan en paz. Me refiero a Taylor Swift, quien ha sido perseguida por lo menos, por lo menos por tres acosadores, por lo menos. El último, bueno, pues también le sacó un sustazo, aunque finalmente lo detuvieron. Él había estado merodeando durante semanas en la casa o por la casa de Taylor Swift. Incluso algunos vecinos, sí, yo ya lo había visto, pero ¿cómo que ya lo habías visto y no decías nada, compadre? Le puede tocar a ella, pero mañana también te puede tocar a ti, ¿no? Finalmente detuvieron a este merodeador y no pasó a mayores, pero ella me da la sensación que sí está bastante a expensas de tipos locos porque está muy, muy bonita Taylor Swift y aparte es talentosa y canta padre. Creo que tiene mucho loco enamorado de ella, o muchas personas o varias personas, sobre todo hombres, que yo creo que en su cabeza creen que pueden ser la pareja de Taylor Swift y entonces no quieren descansar hasta que ella los vea, a lo mejor una pretensión o pensando que al momento de que crucen sus miradas, ella va a decir, ay, Toño era mi hombre, Toño el de las botanas era mi hombre, ¿no? Cuidado, 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 cuidado con la viborita, cuidado con la viborita, cuidado con la viborita, cuidado que te va a picar. Ey, 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 vamos a un corte, ¿sí? Sí, ya, cambiamos de tema, vamos a un corte que dura, ¿un minuto? Un minuto, ve al baño, ve a lavarte las manos, lávate los dientes, si tienes que atender al del bolillo, bolillo, al de agua pureza, o al de, no sé, Ciel, Bonafont, o la, no sé, ¿qué agua compres tú? O simple y sencillamente tienes ganas de picarte la nariz, o picarte, ahí sacarte la cerilla, no, bueno, no, ninguna de las dos estuvo bien. Voy al corte y regreso. La casa de las muñecas de Gaby llegan al Teatro Galerías con un espectáculo que te hará vivir magia y color para toda la familia. Te esperamos este domingo 28 de enero en punto de las 4 de la tarde. Adquiere tus boletos ahora mismo en boletia.com ¡La casa de las muñecas de Gaby! ¿Te acuerdas de la vendimia? La vendimia se transforma y se convierte en albino vino, la misma esencia del vino, ahora con nuevas emociones para vivir juntos. Los hemos renovado para que tú simplemente la pases bien. Este 17 y 18 de febrero de 2024. Boletos en taquilla y conjuntosantander.com Oiga, la que no le está pasando nada, nada, nada bien es Kate Middleton. Catalina para algunos en español, ¿no? La verdad es que ella ha sido una mujer que se ha manejado de bastante bajo perfil, a pesar de que es muy bella y tiene porte, tiene clase. A mí Kate me gusta muchísimo para ser la nueva reina de Inglaterra o de Gran Bretaña, pero bueno, no decidimos ni tú ni yo. Sin embargo, parece que su salud ha estado bastante comprometida porque ya es un tema del que se está hablando demasiado. Ha generado mucha preocupación luego de que se diera a conocer que fue sometida a una cirugía abdominal, pero hablaron de que esta cirugía abdominal la iba a tener fuera de circulación de dos a tres meses. Es mucho tiempo para que fuera algo sencillo. En el comunicado que emitió el Palacio, se informó que la Princesa de Gales permanecerá en el hospital entre 10 y 14 días, por lo que rápidamente comenzaron todos a saltar todas las alarmas de señores, nos están ocultando información, algo grave está pasando. Obviamente no faltó quien dijera, probablemente tenga una enfermedad que odio, que empieza con C y termina con ER, que no la quiero ni decir, y por eso nos están ocultando la información. No han dicho exactamente qué es lo que tiene, qué fue lo que le pasó, pero el hecho de que te digan que va a estar fuera de circulación por lo menos tres meses, es para alertar o preocupar a cualquiera. Ojalá simplemente sea un exceso de cuidados y nada delicado, porque ha sufrido mucho esta mujer desde el punto de vista de la salud, ¿no? Cuando era chica, por ejemplo, algo le hicieron porque dicen que tiene una cicatriz en el lado izquierdo de la cabeza. La verdad yo no se la he visto. Luego, cuando se embarazó de Carlota y también cuando se embarazó de Jorge, ay, de Jorge, del príncipe Jorge, también tuvo problemas. Algo que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya me acordé, no es cierto, ya lo leí. Se llama hiperémisis gravídica. Y es un grado muy elevado de náuseas que pueden ser matutinas o vespertinas y en algunos casos son tan, tan graves que por eso le pusieron el término o el nombre de hiperémisis gravídica. ¿Qué incluyen estos síntomas cuando ha estado embarazada? Que no tiene que ver con lo que la operaron, pero estoy haciendo un recuento de las cosas de las que nos hemos enterado, ¿no? Los síntomas de esta hiperémisis gravídica que ha tenido en dos ocasiones, en dos embarazos, son náuseas agudas, agudas, perdón, y sensación de desmayos o mareos cuando el paciente está de pie. Vómitos persistentes que producen deshidratación. Y todo esto te puede llevar al hospital para que tenga un tratamiento con líquidos por vía intravenosa y obviamente medicamentos para que se te quite la náusea. O sea, le pega muy fuerte cuando se embaraza esta mujer. Muy, muy fuerte. Pero ahora la gran duda es, ¿qué tiene para decir que fue sometida a una operación de abdomen? Porque así lo manejaron, y va a estar 14 días en el hospital y prácticamente tres meses fuera de circulación. ¿Qué es lo que está pasando con Kate? Ojalá, de verdad, no sea nada malo. Adelante corazón, no pares más. Pues sí, adelante, adelante Kate. Espero que realmente no sea tan grave. Creo que el pueblo la quiere, no tanto como Lady Di, por supuesto, pero me da la sensación que el pueblo londinense, digo, el pueblo inglés la quiere y la respeta porque ha sido una mujer que ha llevado las cosas con clase, incluido el chisme de que el marido le pone el cuerno con su mejor amiga. Ha tenido muchísima clase. Supongo que es lo que piden como requisito si estás en la realeza, no ponerte a pelear como verdulera o a decir cosas en las redes sociales porque el marido te puso el cuerno. Tienes que aguantar estoicamente porque lo importante es aquello a lo que representas, no cómo te sientes tú. Y ahora nos vamos con alguien que también la está pasando muy mal. Es el actor Sergio Pérez Mencheta. No sé si se pronuncia Pérez o Pérez, no tiene acento. En teoría es Pérez Mencheta, quien hizo un anuncio fuerte, un anuncio triste, le dijo a la gente, a sus seguidores, que tiene cáncer. Y le urge, yo supongo que es cáncer de médula porque le urge precisamente de conseguir médula espinal. Supongo que es cáncer de médula o leucemia o una cosa así, porque necesita un trasplante de médula. Esa es la alternativa que tiene Sergio Pérez Mencheta. O sea, ¿quién es Sergio Pérez Mencheta? Mira, en estos momentos estás viendo su foto, a lo mejor se te hace cara familiar. Él está realmente asustado y compartió algo que me enterneció. Dice, en este último sorteo no me han salido los números de siempre. Estoy en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula. Y me toca jugar con otra mano esta vez. Estoy, como solo saben los que han vivido, una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca. Y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra. No tengas miedo, no estoy yo aquí. Que soy tu madre. No tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Ah, qué bonita frase, qué bonita frase. Pero bueno, el miedo es inherente al ser humano. Y si te dicen que tienes cáncer o tienes cáncer en la médula o leucemia y necesitas un trasplante urgente, pues por muy valiente que seas, yo supongo que se te arruga absolutamente todo. ¿Ya ubicaste quién es él? ¿Ya lo relacionas o se te hace una cara totalmente desconocida? Porque estuvo, entre otras películas, en Los Borgia, en Rambo, La Última Misión, y hay otra que yo vi que no me he podido acordar, Megalodón. También en Megalodón estuvo y en La Vida Misma, entre otras tantas películas, porque ha hecho varias películas. Le deseo de todo corazón a Peris Mencheta que se recupere, que consigan lo que están buscando, obviamente para su enfermedad, y que salga adelante porque está muy joven. Y aquí en México, cambiando así totalmente de línea geográfica o de zona geográfica, aquí en México nos enteramos que Julio César Chávez, papá, está apoyando ahora sí a su hijo Julio César Chávez Jr. y aclaró que no está en un centro psiquiátrico, como muchos empezaron a especular, sino que está en un centro de rehabilitación. No especificó si este centro de rehabilitación está en México o en Estados Unidos. Yo supongo que es Estados Unidos porque Julio César Chávez Jr. ha tenido problemas con las autoridades y creo que no puede salir, no estoy segura, pero según yo no puede salir del país hasta que se solucionen esos problemas. Así que seguramente Julio César Chávez, padre, fue a darle la mano a su hijo y a apoyarlo para que se desintoxique. Y miren que mientras hay vida, hay esperanza, porque justo el siguiente actor del cual les voy a hablar, ha vencido, creo que en tres ocasiones al cáncer. Tres o cuatro ocasiones al cáncer. Me refiero a Mauricio Martínez, quien está muy enojado, muy enojado, porque vio en las fotografías de la fiesta de Carlos Rivera, en la fiesta que le dedicó a su hijo para bautizarlo, pues vio que estaba como invitado, ni más ni menos que Toño Berumen. Toño Berumen al que él acusó de abuso sexual. Entonces dice, ¿cómo es posible que todo el mundo sabe que este tipo tiene varias demandas por abuso y acoso sexual y lo invita como si nada a un bautizo? Me indigna y estuve a punto de no decir absolutamente nada porque no quiero quedar como que soy el único que se queja. Pero luego me acordé que por eso están las cosas como están, porque nadie levanta la voz, porque la gente se queda callada y por esa razón estoy hablando. Vamos a hablar un poco de por qué está tan enojado Mauricio Martínez. Según él, corría el año del 2002 cuando él buscando una oportunidad le dijeron, oye, Toño Berumen tiene grupos, o sea, él es el bueno, él es el que te puede ayudar a funcionar porque por él pasó Faye, pasaron los chavos de Cairo, los de Magneto y así varios grupos, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues total, voy con él a ver en qué me puede ayudar, a ver si soy del perfil, a ver qué me dice, ¿no? Total, lo situó en su casa, donde supuestamente tenía su oficina. Dice que durante la conversación que sostuvieron, Toño Berumen le pidió a Mauricio que le cantase un tema. Situación que puso muy nervioso a Mauricio, pero a eso iba, ¿no? Porque le dieron ganas de orinar. Fue entonces que al entrar al baño de la oficina pudo notar que había una cámara instalada en la regadera, lo que lo puso muy incómodo y obviamente lo alertó. A su regreso, o sea, después de haber visto que en el baño había una cámara, Berumen le solicitó que se calmara y le realizó un masaje en el cuello. Pero poco a poco, una de sus manos ya se encontraba en los genitales de Mauricio, por lo que el entonces joven Mauricio de 24 años de edad lo rechazó y salió corriendo del domicilio. Lo que le molesta a su manera es que la vida continúa y que todo lloverumen anda en la calle y anda en reuniones y anda en fiestas como si nada. Lo invitan a eventos como si sus acciones no tuvieran consecuencias y la sociedad, según declaración de Mauricio, no pudiera empatizar con las víctimas de acoso. Textualmente les voy a leer lo que escribió. No iba a decir nada por salud mental, porque es desgastante y pareciera que lo he hecho solo. Pero luego recuerdo lo terrible que está la justicia en México, precisamente por gente que se queda callada y deja pasar las cosas. Ese hombre que ven ahí es Antonio Berumen, mi agresor. Antonio Berumen tiene al menos 10 denuncias por abuso sexual en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y al menos 37 hombres me han contado su experiencia con él. Aún no ha sido vinculado a proceso. Solo en México un violador se pasea como si nada en el bautizo del hijo del cantante Carlos Rivera. Por eso luego la gente no denuncia. Es increíble. Sí, ¿no? Es como un poquito de desvergonzado. Porque aunque él crea que es inocente, está siendo investigado y no por uno, por varios casos. Y él en el fondo sabe seguramente que hizo algunas acciones que no estaban permitidas o que no debió realizar. A lo mejor porque pensó que nunca se iban a saber estas cosas. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Y ya para cerrar con broche de oro, les cuento que Marta Higareda y Diego Boneta se han fusionado con sus respectivas productoras para hacer un thriller erótico que se va a llamar Follow. Thriller erótico. Hay que recordar que Diego Boneta, tras el éxito muy fuerte de Luis Miguel, de la serie, fue contactado por los de Prime Video o Amazon para ofrecerle que él produjera, si se podía dirigiera, consiguiera. O sea, todo lo que tiene que ver con la realización de una película, para eso lo contrataron. Le dijeron, mira, te vamos a estar dando tanta lana y tú tienes que desarrollar tal y tal y tal proyecto. Que van desde, por ejemplo, hacer una serie de televisión, a lo mejor escribir un libreto, probablemente conseguir un director. En fin, varias opciones son las que tiene Diego Boneta y seguramente firmó un contrato súper choncho porque es con Amazon, ¿no? Entonces, realmente ahí no tienen la excusa de no, es que fíjate que se nos rompió tal y no me acuerdo cuál pañal es el que debo usar, ¿no es cierto? No me acuerdo realmente de qué tengo que hacer. La verdad es que, híjole, hay ocasiones en que, más que todo, hay ocasiones en las que a lo mejor a ti no te quieren como actor, pero te quieren como productor. O te visualizan como productor, director, actor, todo en un conjunto. No sé, nunca vi el contrato. Esto fue a mediados del 2022, pero tengo entendido que se comprometió a varios proyectos. Y uno de esos proyectos es el de Marta y Garena, bueno, él y Alex Speitzer, que también Alejandro Speitzer es muy bueno. Así que hay que esperar, creo yo, un buen producto. Y felicidades a Diego Boneta, que no se quedó en Luis Miguel, que sigue luchando, que sigue evolucionando. Y también a Marta y Garena, que se está saliendo de su zona de confort para irse a hacer thriller erótico. Porque normalmente hace comedias, entonces ya era hora que hiciera otra cosa. Ya nos vamos a ir, ¿no? Donde se lo quieran acomodar. Hasta mañana. Si llegaste al final de las locuras de Viborilda, ¡Felicidades! ¡Ya podrás aguantar la hora nacional!